Tengo un niño que hace una semana no lo mando a la escuela porque tengo el temor de que esa escuela se derrumbe y le caiga encima a los profesores y a mi niño. Por eso yo tengo una semana que mi hijo no lo mando y mientras esa escuela esté así, yo mi hijo no lo mando. Ah, yo tengo dos niños aquí en la escuela y no quisiera que le pase a ellos ni a los otros niños. Ah, pues la van a arreglar, la de porno no la arreglar. Sí, y queremos que no la arregle, no vamos a mandar los niños a la escuela. Vamos a cerrar la escuela. Y si aquí no se hace la escuela, aquí va a haber candela. Aquí va a haber candela si no va a hacer la escuela. Hamos mínimo tres años, esperamos reparaciones de nuestro centro, Luis Emilio de Concepción, y donde habíamos dado respuesta. Y yo he tomado la iniciativa de reunir todos los padres, ya que fuimos parte del comité de la Coma y por eso hemos tratado de que nos escuchen. Le hago un llamado al ministerio, al ministro y al presidente Danilo Medina, que tome carta en el asunto, ya que nuestros niños corren peligro y están en un riesgo de que ese centro educativo se desplome encima de un niño. En el día de hoy, la comunidad del Caimito ha decidido cerrar este centro educativo, Luis Emilia Concepción, ante la ausencia de las autoridades del Ministerio de Educación, que no han venido a resolver los problemas de filtración y de agretamiento de la planta física de este centro educativo. Nosotros lamentamos y condenamos la irresponsabilidad de las autoridades del Ministerio de Educación que no resuelven los problemas básicos y fundamentales de los centros educativos. Esto ha sido una demanda tanto del ADP y ahora los padres se suman a la misma. Y nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores ADP, vamos a respaldar esta y todas las manifestaciones de los padres, los amigos y la comunidad de la escuela. Porque el dinero del 4% no está siendo invertido para mejorar la calidad de la educación dominicana. Nosotros desconocemos el rumbo que está tomando el dinero del 4%, pero no está siendo invertido en la educación dominicana. Por lo que condenamos la irresponsabilidad de las autoridades del Ministerio de Educación que no resuelven los problemas básicos y fundamentales de la educación dominicana y de la escuela pública. Sin embargo, si invierten en propaganda y en publicidad para mostrarle al mundo que la educación dominicana está bien y que tenemos el Ministerio de Educación, es la panacea de la República Dominicana. Por lo que esta es la realidad que vive la escuela dominicana y nosotros nos mantendremos en pie de lucha. De hecho, en el día de hoy vamos a enviar un informe y llegamos a los acuerdos de que en la próxima semana va a venir una comisión de ingenieros a hacer la evaluación del lugar. Pero ya esta información la tenemos y también la dirección regional maneja la información de la situación que tiene el centro. ¿Podrían intervenir a este centro educativo? Vamos a esperar a que venga la comisión del Ministerio para ver qué ellos entonces dicen. Por el momento no podemos suspender docencia, tenemos que seguir en el camino y ya veremos lo que nos van a decir los ingenieros que son quienes saben las condiciones reales que nos pueden dar un diagnóstico de la infraestructura.